32 minutos pasan de las 3 de la tarde, 24 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores y vamos a hablar de algo muy especial, algo que era noticia esta semana. La Casa del Teatro es una entidad fundada en 1927 que tiene una función primordial que es albergar y proteger a muchos actores y actrices que en su vejez buscan un lugar digno para vivir. Hoy en día esta casa alberga a más de 50 huéspedes que dedicaron su vida a la actividad teatral contribuyendo con su esfuerzo a la formación de la identidad cultural argentina. Vamos a hablar con alguien, con una gran actriz que se ha ganado el corazón de todos nosotros con personajes entrañables como La Flaca Escopeta, ha hecho obras increíbles como Ha sido No ser feliz pero tengo marido y hoy la vemos en un rol social desempeñando un rol muy importante al frente de la Casa del Teatro, haciendo algo muy importante como es ayudar a que esta casa pueda seguir sobreviviendo, pueda seguir creciendo y albergando a todas estas actores y actrices que ayudan a que obviamente la identidad cultural se siga forjando. Linda Pérez está en línea con nosotros, se ha tenido la diferencia de atendernos. Linda, muy buenas tardes, Juan Carlos Rayi te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por llamarme. No, muchas gracias a vos por atendernos y por la diferencia obviamente de molestarte este sábado a la tarde que seguramente uno siempre tiene cosas para hacer. Sí, como siempre, tenemos cosas para hacer todos los días, ¿no? Pero no, muchas gracias y está bueno hacer la difusión del trabajo que estamos haciendo con la Casa del Teatro, con la practicidad que uno tiene todos los días de inventar cosas, como por ejemplo, en este momento estoy por ir a la casa porque voy a abrir la boutique, tenemos una boutique de todos los días, vos sabés que la casa siempre hace en junio o en julio o en agosto una feria donde se vende ropa donada por las actrices y los actores y esta vez lo que tenemos es una boutique con un poquito más de, digamos, de pretensiones, ropa mucho más elaborada, mucho más cuidada y bueno, es una boutique donde se vende realmente muy bien. Entonces los sábados me toca a mí abrirla porque bueno, no tenemos infraestructura humana, recursos humanos para poder hacerlo, así que bueno, estamos con eso, estoy muy atenta a todas las necesidades. Obviamente que necesitamos subsidios y donación y bueno, ayuda de la cosa, de los organismos oficiales y de la gente particular, así que siempre estamos abiertos a que nos ayuden, ¿no? Linda, yo escuchaba esta semana de que bueno, ha llegado un subsidio del gobierno de la ciudad que seguramente aliviará un poquito la situación de la casa del teatro, pero también se necesitan muchísimas otras cosas que también leía como ropa, alimentos y demás, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Nosotros, bueno, todavía no se efectuó la donación de parte del gobierno de la ciudad y tampoco del gobierno de la ciudad y tampoco del gobierno de la nación porque también nos van a otorgar un subsidio los organismos nacionales. Bueno, tenemos todas las redes tendidas como para recibir con amor y con gusto todas estas ayudas, pero bueno, concretamente todavía no tenemos nada, pero no importa, sueño que dentro de muy poco nos alivie, nos ponga un poquito más cómodos porque hay varias cosas que pagar, empleados, como vos dijiste, la ropa de cama, no te olvides, como vos dijiste al principio, muy bien explicado, esta es una residencia que alberga a gente que ha tenido que ver con la actividad teatral, así que es gente mayor, tenemos que tener enfermeras de día, enfermeras de noche, no es un geriátrico, eso hay que aclararlo, es gente que tiene un manejo autoválido, son autoválidos, son personas que se pueden salir, tomar un cafecito, trabajar, ahora concretamente el lunes se va a hacer la última función que se llama el espectáculo, el show de los artistas y de la casa del teatro y bueno, ahí tuvieron la oportunidad de demostrar cada uno de ellos todo lo que saben hacer, hay cantantes, bailarines, actores, así que bueno, la gente que ha tenido que ver con este trabajo concreto, así que bueno, estamos tratando de salir para adelante, yo hace muy poco que estoy en esta gestión, así que flor de trabajo tengo, pero estoy muy contenta, muy comprometida, muy entregada y a mí me parece que me hace bien a mí en última instancia también, ¿no? Se nota tu entrega y se nota el trabajo que estuviste haciendo, y te quería preguntar, ¿cómo llegaste a involucrarte con la casa del teatro? ¿Cómo llegaste a poder decir, bueno, quiero encargarme de esto y llevar las riendas de la casa para que podamos, obviamente, para que la casa pueda seguir cumpliendo ese rol que cumple tan importante y social para tantos actores de actrices? Bueno, yo hasta el mes de noviembre que falleció el anterior presidente, fui por algunos años vicepresidenta, entonces ahora por lo cual yo asumí la presidencia por la muerte de Julio Bacaro, que fue el presidente anterior. Bueno, y viste que la vida es un sincrodestino, así que a mí me parece que como yo trabajaba bastante o como vocal o como vicepresidenta, hace rato que estoy involucrada con la actividad en la casa del teatro desde distinto ángulo, y ahora como que cerró probablemente, es mi nicho, mi lugar, probablemente, y toda la vida quise ser solidaria, ayudé a mis amigas, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, entonces seguramente tiene que ver con una manera de ser, y por suerte estoy ocupando el lugar adecuado, el lugar concreto de lo que es mi manera de ser, ¿no? Ya con la flaca escopeta había hecho muchas funciones a beneficio, con no seré feliz pero tengo marido también, así que, nada, como te repito, esto no empieza de un día para otro, empieza de a poco, soy una persona grande, soy una persona con mucha experiencia en el teatro, yo le debo muchísimo al teatro, a esta actividad tan extraordinaria, y entonces digo que, como decía Arthur Miller, el teatro no debe morir, y tampoco debe morir la casa del teatro, así que hay que tenerla muy en cuenta, hay que cuidarla, nutrirla, entregarse, comprometerse, y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Hola linda, Ana Clara Bermúdez te saluda. Hola Ana Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Vos me llamaste, ¿no? El otro día. Sí, sí, yo te había escrito. Un mensajita. Sí, 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 un mensaje, sí. Gracias mi amor. No, por favor, gracias a vos. Contanos, ¿cuántos huéspedes tiene actualmente la Casa del Teatro? Y si capaz nos podés nombrar algunos que quizás la gente conozca, que recuerde con afecto, y que seguramente les va a dar mucho placer saber que están bien cuidados por ustedes ahora ahí. Sí, sí, sí. Mira, ahora hay 40 huéspedes. En realidad 38 horas están viviendo porque hay dos personas que están internadas. Como le dije a Juan Carlos, no es un geriátrico, por lo cual cuando tienen algún problema físico importante, se lo traslada a otro lugar, al hospital o donde sea. Algunos tienen PAMI y hay otros que tienen la OSA, que es también la obra social de los actores. Así que ellos se encargan un poco de lo que sería el tercer nivel, ¿no es cierto?, de las personas que están un poco enfermas. Y bueno, en este momento, por ejemplo, con sus 96 años, está Fernando Heredia. Ustedes recordarán los teleteatros con Mario Aurelia Bisutti. El teleteatro a la hora del té, las señoras que están escuchando lo recordarán. Y bueno, tiene 96 años y está viviendo en la casa del teatro muy contento, muy feliz. Se lo ve paseando, sale mucho, se empicha, sale por la calle... No se olvide que está en la calle Santa Fe, Libertad, este lugar. Entonces pueden entrar, salir cuando quieran, van, se encuentran con amigos, algunos trabajan. Hay un señor que se llama Paco Ortega, que trabajó en Teatro al Aire Libre durante todo el verano. Está Nelly Vázquez, que es una cantante de tango muy importante y que todo el mundo la conoce. Y bueno, sabés, mañana, no mañana, el lunes, es la última función de este ciclo que hicimos con los pensionados de la Casa del Teatro, que es una obra de teatro que dirige un director muy joven que se llama Hernán Pairetti. Y este chico Hernán los agrupó, a mí se me ocurrió que tenían que hacer cosas que a ellos les gusten, como forma recreativa, digamos así, ¿no? Y qué es lo que más le gusta a un artista, subir al escenario. Por lo cual me pareció que iban a estar recontentos, recontentos y muy agradecidos de alguna manera. Entonces, imagínate, estaban felices y el lunes va a ser la última función, así que si quieren venir, cuesta siempre esa la entrada, que es como un bono a contribución. Así que todo eso. Perdón que pasé tanto el chivo, pero a mí me parece como que la gente, además estoy muy entusiasmada, son como 40 hijos que tengo y estoy re enamorada. Y vos sabés que hay una ley cósmica que dice el que da es el que se enamora y el que recibe se torna caprichoso. Y eso es verdadero. Yo como doy, 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 me enamoro enseguida. Qué suerte. Sí, además es un mensaje muy lindo el que vos estás dando, el de valorar la vida en todas sus etapas, todas estas actividades que vos nos contabas, que organizan y demás, para que ellos puedan seguir llevando a cabo esto que tanto aman, que es estar arriba de un escenario, ¿no? Y sí, sí. Pero, por sobre todas las cosas, nosotros los cuidamos como personas, tratamos de que estén íntegros. También tienen otras actividades recreativas. Va una profesora una vez por semana de yoga, de estiramiento y de gimnasia. Imagínate qué activos están, qué maravilla, ¿no? Cómo se estiran y bailan. Ay, no, mirá, y ahora como estoy conectada con el gobierno de la ciudad, ellos tienen un programa de tercera edad y por lo cual me van a mandar algunos profesores, de, por ejemplo, de memoria, de gimnasia un poquito más violenta que el yoga y los van a sacar a pasear. Así que me interesa que ellos hagan una vida como si estuvieran con la familia en sus casas y que hay alguien que se ocupa de ellos fervientemente. Y esas somos nosotros, yo, esa soy yo y la gente que me acompaña. Imagínate qué felicidad para ellos. Así que están recontentos, recontentos. Qué alegría. Y yo veía en la página de ustedes de la Casa del Teatro también que hay varias formas de colaborar en el caso de la gente que quizás quiera sumarse y poder también colaborar desde su lugar, ¿no? ¿Nos contás un poquitito cómo se puede ayudar? Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito esa página a partir de este lunes porque ahora vamos a tener un logo muy interesante que hizo una gente joven y lo vamos a presentar esta semana. Y la gente puede hacerse socia pagando una mensualidad, llegándose ahora a la Casa del Teatro. Después vamos a poner, digamos, lo vamos a facilitar un poquito más, ¿no? el sistema. Pero si vos te querés hacer socio, vas a la Casa del Teatro o escribís a esa página y se puede hacer socio. Y de todas maneras hay mucha gente que está trabajando para elaborar un sistema cómodo y práctico para que el público en general, los amigos... Va a ser como un club, como el Colón, que tiene amigos del Colón o amigos del Teatro San Martín. Una cosa así. Vamos a tratar de estructurarlo e institucionalizarlo, ¿me entendés? Así que, bueno, te invito a que entres a la página la semana que viene y vas a ver cómo va a estar corregido eso, ¿no? Vamos a entrar, Linda, y obviamente a todos los oyentes que están del otro lado es importante que ayuden desde donde puedan, desde un aporte dinerario, desde colaborar tanto con ropa, con alimentos, con donaciones. La Casa del Teatro hoy necesita para todas las personas que alberga esto, la colaboración de nosotros y como siempre decimos en este programa, este pequeño granito de arena que podamos aportar ayuda a que otros puedan vivir mejor y estar mejor, obviamente. Gracias. Muchas gracias, chicos, por hacerse presentes y hacerse eco de estas necesidades, estas inquietudes que vale la pena porque seguramente uno se siente mejor ayudando y dándole al otro lo que el otro necesita. Ponerse en el zapato del otro, ponerse en el lugar del otro, porque realmente lo que necesitamos en este país es que estemos todos juntos, ¿no? Les necesitamos más unión, obviamente, y poder ayudarnos todos como hermanos, ¿no? Como lo que somos, realmente. Como lo que somos. Como lo que somos, como lo que somos. Bueno. Muchas gracias, Linda, por este contacto con Yo Quiero Verte y el lunes invitamos a la gente a que vaya a ver esta última, ¿no? Funciona en el Regina, ¿es? Sí, en el Teatro Regina, exactamente. A las 8 de la noche que vengan, por favor, y que van a ver un espectáculo maestro, un espectáculo divertido porque tiene humor, canto, baile. Nelly Vázquez le piden cuatro bises, bueno, o sea, lo que es cantando el tango Nelly Vázquez. Entonces, como ella cierra el espectáculo, le piden bises, 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 y ella encantarísima. Y ella encantada lo hace. Cantando. Estoy encantada yo también con eso. Así que, bueno, ahí seguramente vamos a ver si nos vamos a estar ahí y vamos a ir a ver, obviamente, esta obra que está haciendo la Casa del Teatro, obviamente, para poder seguir sosteniéndose y seguir creciendo. Muchas gracias, Linda, por este contacto con Yo Quiero Verte. Gracias, mi amor. Que estén bien todos ustedes, ¿eh? Igualmente, Linda. Es lo que deseo firmemente. Igualmente, Linda. Un beso grande. Pasaba Linda Pérez, esta actriz que se nos ha ganado el corazón, obviamente, con personajes tan entrañables como La Flaca Escopeta, con esta obra que era No soy feliz, pero tengo marido, y un montón de obras más, que hoy la vemos en un rol social, encargándose de la Casa del Teatro. Le tocó esto, ser presidenta de la Casa del Teatro, esta entidad que alberga y protege actores y actrices en su vejez, tratando de darles un lugar digno para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!